Hola, estamos en el canal Universidad de Costa Rica, su canal 15, y desde el campus Rodrigo Facio tenemos una invitada especial acá en la Universidad de Costa Rica, Laura Viñuela. Es formada en Historia y en Ciencias de la Música, así que sin más, bienvenida doña Laura, ¿cómo está? Muchas gracias, encantada de estar aquí. Bueno, esta visita suya es un trabajo exclusivo que viene a presentar en el marco de un congreso muy importante que realiza la universidad, pero más allá de eso me interesa mucho que desarrollemos parte de la teoría que usted va a exponer. Una de las cosas fundamentales que usted presenta básicamente es cómo construimos la identidad y específicamente la identidad de género desde la música popular. Para ponerlo en términos costarricenses, ¿cómo se come eso? Pues la verdad es que lo primero que tenemos que pensar, que a veces no reflexionamos sobre ello, es esta idea de que nuestras identidades son construidas, no somos así porque nacemos así, sino que somos de una manera o de otra en función de lo que traemos con nosotros cuando nacemos, pero también de cómo nuestro entorno y el mundo en el que vivimos nos influye. Y dentro de eso, las identidades de género, el ser hombres o ser mujeres, es algo realmente fundamental. Parecería que por nacer hombres o mujeres somos de una determinada forma o de otra, pero en realidad eso viene marcado por un montón de elementos culturales que hay alrededor de qué significa ser hombre o mujer. Y la música popular, aunque muchísimas veces se considera que es algo sin importancia o algo que no significa nada, puro entretenimiento, puro disfrute, tiene mucho que decir en cómo nos convertimos en hombres o cómo nos convertimos en mujeres. Entonces, ¿podríamos dar algún tipo de señales para poder, digamos, dar el concepto de identidad como tal, para que la gente lo comprenda y lo desmenuce desde la investigación que usted realiza? Yo creo que tiene mucho que ver con las elecciones que hacemos y las razones por las que tomamos esas decisiones. Cómo elegimos qué vamos a estudiar, cómo elegimos de qué manera nos movemos en el espacio, de qué manera hablamos o nos dirigimos a otras personas, nuestro propio aspecto físico, la ropa que nos ponemos, que muchas veces podemos elegir lo que compramos, pero dentro del abanico de posibilidades que se nos ofrecen en lo que se vende, no son cosas tan libres. Entonces, tiene que ver sobre todo con cómo nos marca, en la región de donde yo vengo, en Asturias, decimos ir por lo segao. La sociedad y la cultura nos marca un camino segao por el que debemos de ir y si nos salimos de él, tenemos que saber que nos estamos saliendo. Entonces, todas las decisiones que tomemos de manera aparentemente libre e inconsciente, que vayan por ese camino segao, no nos van a dar ningún problema, van a parecer naturales. En cuanto queramos tomar una decisión que sea distinta respecto a lo que queremos hacer, estudiar, ahí es donde el carácter construido de esas identidades se va a hacer mucho más visible. La identidad al final es lo que somos, cómo nos definimos. En ese camino vamos construyendo nuestro proceso de vida y eso es socialización. Usted lo determina mediante un concepto que básicamente es muy importante y usted dice que también eso determina cómo somos ideológicamente. Claro, ideológicamente no pensando en el sentido de política tradicional, que es como muchas veces se entiende la ideología, sino ideológicamente también una vez más en la forma en que vivimos en el mundo, que nos entendemos como personas que viven en este mundo y nuestras identidades tienen mucho que ver con eso y el género también. Cuando decimos que el género es política o que el feminismo es política se refiere a esa idea de política y de ideología como un aspecto más amplio que afecta a toda nuestra cotidianidad y toda nuestra manera de estar en el mundo y de influir en él a la vez. Cuando decimos identidad de género es muy importante poder explicar a nuestra audiencia hacia qué se refiere desde, en este caso, el estudio de la música popular. Bueno, identidad de género, en los estudios clásicos de feminismo siempre se ha separado o se ha empezado por separar el sexo biológico, que sería cuando nacemos hombres y mujeres, por mucho que ese concepto también está muy contestado desde otro tipo de estudios, y luego sobre eso se construye una idea de cómo debemos de ser si nacemos hombres y cómo debemos de ser si nacemos mujeres, sobre todo cómo debemos de comportarnos, porque en este caso y en las identidades relacionadas con la música popular es muy importante la interpretación de nuestra identidad, la idea de que para que alguien nos perciba como mujeres o como hombres tenemos que presentarnos como tal y comportarnos, actuar como tal, hacer todo el teatro, por decirlo así. La música popular nos ofrece modelos en los que mirarnos y nos ofrece modelos muy diferenciados de género, algunos más tradicionales, otros teóricamente menos tradicionales. Lo que han descubierto o lo que se ha trabajado en los estudios de identidades y músicas populares en las últimas décadas es que en realidad incluso bajo esa apariencia de rebeldía que hay en la música rock, en el punk, en el rap y un montón de géneros que parecen subversivos o antisistema y demás, las categorías de género sí que permanecen estables. Hay una manera de ser una buena mujer dentro del punk o del rock o de lo que sea y una manera de ser un buen hombre en ese sentido. Bueno, no en el sentido moral de bueno, sino correcto, adecuado a la identidad que se plantea. Es importante mencionar, estamos en Canal Universidad de Costa Rica conversando sobre cómo se construye la identidad de género desde la música popular con una invitada especial de la Universidad de Oviedo, pero además una consultora en materia de perspectiva de género para toda España. Doña Laura, algo importantísimo que usted destaca es que en esa ruta del camino de algún modo la socialización va haciendo ese proceso desde la música popular de quién es quién. Entonces, en base a sus investigaciones, uno puede descubrir verdaderamente que hay una interpretación de quién es quién de acuerdo a lo que escucha o a lo que vivencia cotidianamente. O sea, somos lo que socializamos de algún modo. Exactamente, y la música es importante ahí porque la música dice mucho de quiénes somos. Que a mí me guste un tipo de música u otro, a la gente que me rodea le ayuda a colocarme dentro de un universo, por decirlo así. Si yo digo que me gusta la música clásica y toco sonatas de Beethoven, eso va a ubicar un estereotipo respecto a mí relacionado con esa música. Hay una escena en una película que se llama Alta Fidelidad, que es sobre una novela de Nick Horby en el que el protagonista, que va contando una historia de sus rupturas amorosas y demás. Hay un momento que habla de su colección de discos porque la música es fundamental y él dice, tengo mis discos ordenados en orden autobiográfico. Y eso es muy importante. Cómo la música nos sirve para saber cómo ha pasado, según qué etapas, según lo que le gustaba en cada momento. Solo eso nos da muchísima información sobre el personaje, si conocemos la música de la que está hablando, evidentemente. Entonces, nos sirve como un medio muy importante de relación con los demás. Pues doña Laura nos destaca que en la música no solamente construimos nuestra forma de ver la vida y nuestra socialización en ella, sino también todo lo que implica la construcción de esa tonalidad que nos lleva a un mundo determinado. Seguimos con doña Laura hablando en el próximo bloque sobre la música específicamente que haya estudiado y vamos a relatar un poquito de esos datos específicos que muestra en su investigación. Volvemos al canal Universidad de Costa Rica. Estamos con Laura Viñuela, académica universitaria, que hace su trabajo de investigación o muestra su trabajo de investigación acá en la Universidad de Costa Rica. Doña Laura, ya hemos hecho todo una reflexión sobre la identidad y la construcción de la socialización. Podemos aterrizar específicamente en la música que usted ha estudiado y específicamente su vinculación con el amor. Muy importante también, claro. El tema del amor romántico lo trabajo mucho sobre todo relacionado con cuestiones de violencia de género y demás. Y dentro del trabajo que realizo con adolescentes que están en esa etapa en la que todos nos enamoramos por primera vez y hay mucho revuelo identitario y de relaciones entre chicos y chicas. Y la música siempre ha sido, en ese sentido, el lenguaje privilegiado para lo emocional. Yo creo que es en gran parte porque no tenemos una educación emocional, no tenemos vocabulario para expresar cómo nos sentimos y entonces recurrimos muchas veces a la cultura popular o a la música que se supone que es el lenguaje de las emociones, porque apela directamente, ya casi parece que traspasa la razón y apela directamente a nuestro interior, al corazón o al estómago, según la fase de enamoramiento en la que estemos. Y la relación del género con el amor romántico es muy relevante porque no es igual para hombres que para mujeres. Para las mujeres el amor romántico es mucho más central en nuestra identidad, ya desde muy jovencitas, desde adolescentes. Es lo que es lo que da sentido a nuestras vidas en muchos casos. O sea, el amor es muy diferente para los hombres que para las mujeres. Sí. En términos de cómo nos construimos, para los hombres es mucho más importante, por ejemplo, la capacidad de tener una profesión, un empleo, de ganar dinero, de tener éxito laboral. No quiere decir que los hombres no se enamoren ni que para ellos el amor no sea importante, pero no es tan central. Un hombre que no tiene un trabajo, por ejemplo, ahora que en España venimos de una etapa de crisis económica muy fuerte, gran parte de las crisis identitarias de muchos hombres han sido quedarse sin empleo y no encontrar otro. Y realmente ha sido muy dramático. En cambio, para las mujeres, incluso las que tienen un gran éxito profesional, si no tienen un amor romántico con todos los extras que van acompañando al amor romántico, eso sí que es como un fracaso identitario, es más importante. Y la música también contribuye a crear esa idea del amor y a crear ese universo amoroso en el que nos movemos. Usted habla sobre una noción fundamental en la música que tiene que ver con esa noción musical como tal, que obviamente tiene que ver con el capital planteado por Pierre Bourdieu. ¿Desde qué perspectiva es tan fundamental esa intromisión casi a manera transversal en la música, de ese capital musical? En la parte, sobre todo yo creo, es el capital musical que nos resulta fundamental, es en su importancia en lo cotidiano de nuestras vidas, en cómo se mete, en cómo se constituye en un lenguaje. Es lo que da voz a nuestra parte emocional. Así como el lenguaje verbal nos permite expresar lo que vemos, nuestras ideas, las cuestiones más abstractas, intelectuales, el capital musical nos permite comunicar nuestra identidad emocional, por decirlo así, y le permite dar sentido también a todo ese mundo. Entonces, realmente por eso no podemos vivir sin música. Para alguna gente es más importante que para otra, pero más o menos todo el mundo lleva consigo una manera de ver el mundo reflejada a través de un tipo de música que le gusta o que le resulta interesante o que le recuerda alguna etapa de su vida. Y todo ese capital musical y emocional también nos acompaña y construye nuestras identidades. Ahora, cuando construimos nuestra identidad y esa noción musical se aporta desde la música, podríamos pensar directamente como casi siempre la música transformada en balada romántica, que es parte de los estudios que usted realiza, se traduce en un amor único, que tal casualmente es el amor que se puede interpretar como puro y que también es el amor que usted llama tradicional, que es el amor heterosexual. Exactamente. Claro, lógicamente en la construcción de las identidades de género como hombres y mujeres, en la idea de que las personas del mundo nos dividimos en esos dos grandes grupos, todas, hombres y mujeres, luego hay otras pequeñas divisiones, se nos construye como seres opuestos y a la vez complementarios. Por eso hay esa idea muchas veces de, pues esta chica, este chico es tan tranquilo, a ver si encuentra una novia que sea un poco espabilada y entre los dos se compense. Entonces, puesto que somos tan opuestos, la mejor relación entre nosotros es la relación heterosexual que nos complementaría, nos convertiría en personas completas. De hecho, tendría que ver incluso con el mito de la media naranja, de siempre nos falta una mitad que compense nuestras debilidades o que nos aporte otras fortalezas. Y el amor romántico está construido para envolver como un caramelo ese mito, esa idea y para hacernos desearlo y pensar que esa es la manera mejor de relacionarnos. Vea que es simpático porque lo que usted menciona, de algún modo destaca a un hombre que si no hace todo su esfuerzo por tener un buen performance, de algún modo incurre en ser un poco inútil. Exactamente. Eso es muy importante también en las identidades de género, son muy normativas. Si alguien no las cumple de manera correcta, está fallando. Si un hombre es poco hombre o una mujer es poco femenina, eso es un error de la persona, no de las ideas, que es una cosa que parece mentira porque lo lógico sería pensar, bueno, puesto que no todo el mundo se acomoda a esos estereotipos, a lo mejor es que hay que revisarlos. No, no. Y están categorizados además en la socialización de su vida cotidiana. Porque el hombre que de algún modo no tiene capacidades para el encantamiento se sale de la posibilidad de ser, digamos, un hombre capaz de enamorar. Exactamente. Y que en su investigación se autodetermina de algún modo desde la forma en la que se interpreta la música y sus tonalidades. Y en eso me llama mucho la atención porque es algo como muy exquisito que desarrolla el texto. ¿Cómo podemos interpretar no solamente las letras de las músicas que van acompañadas obviamente de una tonalidad, de un esquema de melodía que significan la gente y que también al final tiene un acaecer psíquico? Exactamente. Eso es otro de los poderes de la música, ¿no? Que es que al final no todo el mundo conoce el lenguaje musical, pero todo el mundo lo entiende. Aprendemos a entenderlo sin saber cuáles son los mecanismos que lo construyen de esa manera. La musicóloga Susan McLary, que es quien empezó este tipo de trabajos, es la que hace un análisis sintáctico musical de cómo funciona la tonalidad y los esquemas, los patrones estructurales de la armonía tonal y cómo funcionan como patrones de tensión y relajación y cómo eso influye en nuestros sentimientos y cómo eso representa una idea del placer muy patriarcal. No hace falta saber qué es una tónica y una dominante y un quinto grado ni una cadencia perfecta para sentir sus efectos, porque hemos sido socializados también en la tonalidad. Entonces, hemos aprendido a entender cómo funciona la música, aunque no podamos ponerles nombres a las notas o a las figuras, y hemos aprendido qué es lo que va a venir después. Entonces, aunque no lo llamemos, sabemos esperarlo y va a conseguir generar ese efecto en nosotros. La música tonal, yo siempre cuando trato este tema con el alumnado les pongo muchas veces pues música tradicional japonesa, y es como esto que es música universal, ¿qué os dice? No nos dice nada porque no sabemos qué esperar, no sabemos si está bien, si está mal, qué va a venir después. Entonces, es necesario que aprendamos la mecánica, aunque no podamos ponerle las palabras. Pues, para Laura y para su investigación, el hecho de que la música se construya en momentos determinados en los que la socializamos, también hace que nosotros vivamos momentos específicos de acuerdo a cómo están estructuradas las bases o los teoremas de sus tonalidades. Regresamos en un tercer bloque que yo creo que hasta me va a animar a cantar. Hola, regresamos con Laura Viñuela, profesora visitante de acá en la Universidad de Costa Rica. Estamos hablando de cómo se construye la identidad de género desde la música popular y hemos dialogado profundamente sobre identidad, socialización y cómo eso de algún modo está también permeado en las baladas, una forma de expresión musical que significativamente en sus trabajos de investigación se muestran con, se podrían decir, malas prácticas. Bueno, con malas prácticas, con prácticas escondidas, por decirlo así. Sí, nos dice cosas sin que nos demos cuenta, ese es el truco. Ese es el truco. Pues bueno, a mí me llama mucho la atención cómo esto tiene que ver con amor y patriarcado y voy a leer un cachito de una canción de Alejandro Sanz que casualmente trata de estructurar ese esquema que tal vez no lo podemos leer de buenas a primeras. Por ejemplo, yo sí lo puedo haber encontrado en una canción que canta Alejandro Fernández, que se llama Mátalas, por ejemplo. Entonces, hace todo un descargo de una explicación de cómo debería de tratarse a la mujer. Pero en otras canciones está, a ver, como más, mucho más escondido, más guardado ese significado. Entonces, cuando usted hace un análisis de esta canción, a mí me deja perplejo y creo que para nuestra audiencia es fundamental saber entenderlo. La canción básicamente se llama Y si fuera ella y el texto dice así. Ella se desliza y me atropella y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella. Que aparece y que se esconde, que se mancha y que se queda. Que es pregunta y que es respuesta, que es mi oscuridad y es mi estrella. Vea cómo el... A ver, desde la semántica ya podemos identificar una serie de factores que podríamos categorizar de subyacentes y de discursos que en momentos determinados pueden tener significados para las personas, pero que con las tonalidades fomenta y sostiene un amor que podríamos ponerle guioncito patriarcado. Exacto. En esa canción, además, es muy interesante porque está muy bien hecha, es un temazo, como se suele decir, ¿no? Y porque tuvo muchísimas repercusiones de un disco de Alejandro Sanz que vendió millones de copias y que además a mí me interesaba mucho porque me pilló justo en el momento de escucharla, ¿no? De la adolescencia y entonces tienes esa perspectiva desde lo académico cuando ya cumples unos años. O sea, hizo una relectura de Alejandro Sanz. Total, total. Yo fui... Que además es un ídolo en España. Absolutamente. Yo fui mi primer disco con 16 años y mi primer concierto más igual que fui y compré a Alejandro Sanz con todo el pack, ¿no? De ídolo de adolescentes absolutas. En esa canción, al hacer el análisis más profundo, lo que parece a priori una canción de amor sobre esta ella que no tiene nombre y de quien el personaje está enamorado. En el caso del cantante de baladas que habla en primera persona es difícil separar el artista de lo que cuenta, ¿no? Aunque no sea Alejandro Sanz. En literatura es más fácil ver la idea de separar el narrador del personaje, pero en música es una relación más íntima. Al analizarla con un poco de cuidado y ver dónde está, por ejemplo, la música más estable, vemos que nos está hablando de una ella ideal, de una ella del amor cortés, de una mujer que yo imagino. Y cuando la música empieza a desestabilizarse, aparecen elementos de la tonalidad que generan duda, que generan tensión dentro de la canción, entonces la letra está hablándonos de otras mujeres, que son las mujeres reales con las que el protagonista está y no se acomodan realmente a ese arquetipo ideal que está buscando el personaje. Eso con el amor romántico pasa constantemente. No solo con la música, sino con otros textos populares. Tenemos un montón de ideas sobre cómo tiene que ser el amor romántico y una relación. Y cuando conocemos a una persona que nos atrae en esos momentos iniciales de enamoramiento que tampoco conoces con mucho detalle, simplemente es una atracción un poco instantánea muchas veces, lo que hacemos es proyectarle encima todas las ideas que hemos recibido de muchas partes, incluida la música. Y no vemos a la persona, por eso muchas veces se dice, es que no funcionó. Claro, no funcionó porque no estabas hablando con quien tenías delante, sino con toda tu pantalla sobre el amor romántico en ese sentido. ¿Por qué lo relaciono con el patriarcado en esa letra de Alejandro Sanz? Bueno, pues en ese caso porque las mujeres reales para él suponen un peligro, porque nunca encajan en la mujer ideal que tiene ese personaje principal. Y porque hay un momento, bueno, toda la canción tiene una estructura circular musical y también en la letra, y hay un momento que dice, y la rueda va girando, y yo giro y sigue siendo ella, y es otra, y ella va cambiando. El mensaje profundo es que la mejor manera de ser la elegida, puesto que el que está girando en la rueda es él, Alejandro Sanzo, quien sea, es estar quieta y esperar a que él te elija. Y una vez que te elija, tienes que intentar acomodarte en lo posible a ese arquetipo, para hacer que aquello funcione. Entonces, a la vez que nos construye una idea de amor, nos construye un tipo de identidad femenina y masculina, del hombre que tiene que elegir, que tiene que buscar, y de la mujer que tiene que intentar acomodarse a ese canon. En esa canción en concreto se ve de manera muy específica. Es potentísimo, porque inclusive dice, ella me peina el alma y me la enreda, va conmigo, pero no sé dónde va. Mi rival, mi compañera, que está tan adentro de mi vida y a la vez está fuera. Vea que desde toda la conceptualización hay dos, tal vez, factores importantísimos, la balada romántica que establece él desde la potencia de su voz, y paralelamente a eso, un amor, un tipo de amor, que es el amor heterosexual, que se le llama amor puro, y que usted lo interpreta desde ese amor tradicional, que usted hace llamar en sus investigaciones. Y ahora, a esto se suma algo que yo creo que es fundamental y que usted de algún modo lo destaca, que es el arquetipo versus el cautiverio. O sea, tenemos esa mujer ideal, pero también están las otras mujeres, que son las que podríamos encontrar en una situación de más vulnerabilidad. Exactamente. Ahora, ¿cómo esa música del patriarcado también ha venido a impregnar en los otros fenómenos de la música popular, que en toda Latinoamérica son, yo diría, como parte del acontecer sistemático de la juventud, y que es parte del proceso de socialización? No sé si se ha dado cuenta, pero al menos acá en Latinoamérica hay una gran presencia de esa forma de interpretación desde el patriarcado en la música. Pasa, yo no conozco tanto el contexto de la América Latina, pero... Bueno, ahora la música es... Efectivamente. En España también tenemos exactamente la misma situación y sobre todo lo que... Hay un centro de polémica muy importante ahora dentro del ámbito español es la llegada del reggaetón, que es una cosa muy importante y muy interesante a la hora de trabajar cuestiones de género y de identidad en la juventud, que es un género, evidentemente, que ha arrasado, que allí se conoce, bueno, pues filtrado por toda la industria que nos lo lleva, evidentemente, seguro que, vamos, en su origen era mucho más diverso y viene de otro tipo de relaciones musicales. Y es muy interesante porque lo que está pasando ahora a través de... con el reggaetón, pero también a través de la música popular es una revisión de las masculinidades, más que de las maneras... más que de las feminidades, de las construcciones de cómo ser mujer. Yo creo que en ese sentido tiene que ver con que el feminismo pues ya lleva varios años, varios decenios, ¿no? Repensando qué significa ser mujer, qué identidades se nos presentan, qué opciones tenemos... Y aunque todavía hay mucho trabajo por hacer ahí, la identidad masculina se ha mantenido relativamente estable. y ahora al llegar una masculinidad distinta, como nos llega a España a través del reggaetón, por ejemplo, hay un choque entre maneras de entenderse como hombre y está resultando muy interesante y además está sacando muy a la luz el papel de la música en esa construcción de nuestras identidades que hablábamos al principio, ¿no? porque está siendo un terreno de debate en medios de comunicación, en redes sociales, en la educación y en todas partes de una manera muy interesante y muy fuerte. Yo creo que de este trabajo podemos interpretar algo fundamental. Si vamos desde Sor Juana Inés de la Cruz, que con sus poemas decía que los hombres éramos unos malditos, podemos encontrar que la lucha sistemática de los derechos de las mujeres han sido luchas sociales. Inclusive en el caso de Olimpia de Gush fue fundamental cuando dijo las mujeres también tenemos derecho al igual que la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Paralelamente a eso, creo que la enseñanza que podemos ver a flor de piel hoy es que nuestra música también es reflejo de nuestra sociedad y es a partir de ahí que debemos de ver cómo de algún modo esa socialización de cómo hacemos música es un fiel reflejo de temas que el orbe vocifera y que en este caso particular recuerdo una canción muy exitosa en España a partir de la primera Operación Triunfo decía a tu lado mi música es tu voz. Cada vez que usted vea en pantalla o le acompañe el ringtone de alguna canción recuerde que también eso le retrata a Como Sociedad estuvimos con Laura Viñuela profesora visitante de la Universidad de Oviedo muchas gracias doña Laura. Gracias, encantada de estar aquí. Buenísimo. Gracias, encantada de estar aquí.